La policía local interpuso este fin de semana 17 denuncias por tenencia ilegal de estupefacientes. Estas infracciones fueron detectadas con la ayuda de la unidad canina en el transcurso de controles de seguridad conjuntos con el Cuerpo Nacional de Policía. Estos operativos se realizan de forma cadencial desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada y en ellos participan agentes armados de ambos cuerpos. Los lugares elegidos suelen ser el Extrarradio, el Puerto Deportivo, las avenidas de entrada Estepona y la avenida Juan Carlos I. En las últimas semanas se ha incrementado su número hasta una media de cuatro diarios, lo que se traduce en ocho controles cada fin de semana. Estos dispositivos han aumentado las incautaciones de estupefacientes y han permitido detener a personas sobre las que pesaban órdenes de búsqueda y detención. Al margen de estas actuaciones, la policía local detuvo a cuatro personas, entre ellos figura un marroquí que tras ocasionar un accidente se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, dos implicados en otras tantas reyertas en el Puerto Deportivo y un hombre acusado de causar daños a un vehículo. En materia administrativa se instruyeron seis denuncias contra locales del Puerto Deportivo por incumplir horarios de cierre y emitir ruidos al exterior, así como 18 actas por consumo de alcohol en la vía pública durante el control de la práctica del botellón.